El es diferente a los demás Rodeado de mucha gente que quieren de más No confía en nadie, pero cree igual Gracias a Dios hay almas que aunque las maltraten no dejan de amar No es el que te abre la puerta, si no es el que nota la quiere cerrar Un hombre mide su fuerza, menos físico y más mental No es el que camina solo, si no es el que sabe por qué camina Un hombre no es el que te ama, es el que te enseña a amar Es el que te enseña a amar Me mira a los ojos y entiendo que no todos son iguales Aunque lo deberían ser Para ser sincera No sé a quién amo más Si a su padre ausente o a su hermano que no lo quiso soltar Me di cuenta ese día, en el fondo le dolía Amor pa' darme no tenía, pero igual me dio Supe a morena, herida de guerra, que la beso yo Estoy pa' toda la vida en bajada y subida Porque desde que lo conocí la vida me cambió Eh, me mata que nunca va a aceptarlo Pero yo nací para amarlo No sé que te abre la puerta, si no es el que no te la quiere cerrar Un hombre mide su fuerza, menos físico y más mental No es el que camina solo, si no es el que sabe por qué camina Un hombre no es el que te ama, es el que te enseña a amar No sé que te abre la puerta, si no es que no te la quiere cerrar Un hombre mide su fuerza, menos físico y más mental No es el que camina solo, si no es el que sabe por qué camina Un hombre no es el que te ama, es el que te enseña a amar Es el que te enseña a amar No sé que te abre la puerta, no sé que te abre la puerta No sé que te abre la puerta, no sé que te abre la puerta Gracias por ver el video